Algo natural, como aprender a caminar Nosotras un día comenzamos a cantar Cantar nos divierte y nos mueve diferente Quienes nos escuchan cantar, una sonrisa saben regalar Cantar es alegrar, el regalo más preciado Un aplauso espontáneo cantar es nuestra pasión Algo sí, mami, alma, me agranda el corazón Despertar cada mañana decidimos ser felices todo el día Escuchando música movida nos motiva y nos activa Suficiente para estar bien, las canciones nos inspiran Hacer mejores personas cada uno de nuestros días Cantar es alegrar, el regalo más preciado Un aplauso espontáneo cantar es nuestra pasión Algo sí, mami, alma, me agranda el corazón Cantar es alegrar, el regalo más preciado Un aplauso espontáneo cantar es nuestra pasión Algo sí, mami, alma, me agranda el corazón Un aplauso espontáneo cantar es nuestra pasión Un aplauso espontáneo cantar es nuestra pasión Un aplauso espontáneo cantar es nuestra pasión